Buenas noches, seguidamente del partido queríamos presentar también a la nueva incorporación que hemos hecho, que ya hemos informado a todos los medios de comunicación, que es la llegada del Rubén Moreno, delantero, y que ya habéis visto que está entrenado también antes de comentar el partido y esperemos que por lo menos el entrenador si lo consiga necesario porque ya entré en la convocatoria para el próximo domingo en Morreo. Y ahora ya le dejo que me preguntéis. Bueno, en principio quería ver qué impresión, bueno, no sé si había visto a Lonegola jugar algún partido, o ha sido este el primero. El primero que veo en directo, el primero. ¿Y qué impresión te ha dado a Lonegola, Vito? Bueno, ya había visto algo en algunas peticiones y luego entrenando igual, creo que trafiere muy bien lo que es lo que se entrena, creo que tiene una gran organización y creo que tiene las ideas claras, el trabajo se ve reflejado aquí en el partido y la verdad es que me lo esperaba por la manera que tienen de trabajar, pero lo he visto, además tienen bastante eficacia, creo que una buena defensa y sobre todo que intentan ser los dueños del partido y del balón. Yo creo que tomando la posesión como una de las armas, pero sin reducción para nada a la verticalidad y a hacer goles, que es lo importante, ¿no? Entonces creo que han sido muy superiores y me llevó una buena impresión. ¿Y qué características tiene el Rubén sobre el terreno del juego? Bueno, intentar definirte a ti mismo es algo difícil, pero yo juego siempre la parte de arriba, contar más cerca del área contrario a este, me siento más cómodo, así que es verdad que muchas veces caigo a bandas, me gusta asociarme mucho, no solo quedarme allí estáticamente más cerca del área, pero contar más cerca esté mucho mejor, porque creo que suelo hacer bastantes goles por temporada y bueno, con un disparo más o menos, digamos. Estando en segunda vez, ¿ha sido difícil aceptar el bajar a tercera? No, para nada, yo creo que es algo que puede pasar, yo no tengo ningún problema, más tengo mucha ilusión por seguir disfrutando de esto muchos años y donde más he disfrutado, para que decidiste venir a Orihuela y más otro equipo. Bueno, sí, me llegaron unas cuantas, la verdad es que fue un poco no parar con el móvil, no sé en realidad por qué tanta existencia, sobre todo en algunos lugares donde apenas se me conocía, pero sí que es cierto que aquí en la zona estuve varias llamadas, pero a todo el mundo y todo el mundo coincidió de que le pregunté por el Orihuela, aparte de su insistencia y de que a ellos mostraban mucho interés por mí, me hablaron todos bien, o sea, el gran sitio para jugar, el gran ambiente, cosas muy ambiciosas por trabajar y por querer estar en una de segunda vez, ¿no?, o por querer tener objetivos ambiciosos para ascender y creo que es lo que yo, trabajar de segunda vez, pues es lo que buscaban, por eso me decidí por Orihuela. Viendo que has visto bien el campo, aunque no se puede sacar conclusiones en un solo partido y conociéndote a ti mismo, lo que has aportado en otros clubes con tantos goles, ¿qué crees que puedes aportar aquí a Orihuela? Hombre, sí, la verdad es que el chaval menos, ¿no?, ese sonido del balón, ese que es como se asociaban los compañeros, ¿no?, me han dado muchas ganas y he tenido mucha envidia, ¿no?, de estar en el terreno del juego, pero es eso, ¿no?, que sí que ves que puedes aportar esos movimientos a lo mejor que pueden faltar, ya no en el inicio, porque ha estado todo genial, pero en algunos momentos ya del final, pues ese aire fresco, ¿no?, esa ilusión renovada, ese poder enterrarme en un equipo colectivamente que yo siempre me, igual que el equipo se ha beneficiado de mí, yo me he beneficiado del equipo, porque siempre, como decía ayer, es un deporte colectivo y una vez que te metes a jugar con los compañeros, es tú y los compañeros solos, entonces creo que esta manera de, digamos, de esta conexión, ¿no?, creo que, pues, va a ser muy positiva tanto yo con ellos como ellos conmigo. Conocíamos tu trayectoria ya como senior y ¿dónde te inicias a jugar al fútbol? ¿Dónde me he, perdón? ¿Dónde comienzas a formarte como futbolista en categorías inferiores? Sí, en principio siempre, bueno, jugaba en un par de años en equipo de, o tres años, en equipo de mi barrio Moratalaz y pronto mi padre me llevó a hacerme una prueba allí al Atlético de Madrid, bueno, paralelamente al Madrid, al Rayo y estuve, bueno, me cogí en el Atlético de Madrid, estuve cuatro años, luego ya recalé en el Alcalá, luego ya allí fue donde debuté en tercera división y ya la tercera división ha sido, pues, de allí de Madrid, luego que al Castellano Manchega, en Castilla y León y ahora, pues, lo que me ha traído, más o menos ese es el recorrido. ¿Con el Atlético de Madrid, cadetes, juveniles o...? Eso es, Alevines y Cadetes, cuatro años, justo en Juvenibles ya voy a Alcalá y luego allí es donde me hacen debutar. ¿Has jugado en segunda vez en el Edense solo o algún equipo más? Solo en el Edense, conseguimos un par de ascensos en Puerto Llano, que nos descendieron por el tema económico y, bueno, año pasado estuvimos a punto también, en Alcalá también fue cuando tuvimos también un ascenso, pero yo allí salí, entonces, era el primer año que jugaba en segunda vez. Sí, perfecto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.